¡Suscríbete al canal! Que bueno, pues ya conseguimos derrotar, conseguimos la mejora de Miraidon que consistía en poder nadar sobre el agua Con lo cual, pues mira, ya tenemos esto, ¿no? Esta mejora nueva Hoy, como habíamos acordado en el episodio anterior que íbamos a ir hacia Ciudad... ¡Ay! Cántara Pues hoy ya vamos a ir hacia allí Así que, fijamos el destino, vamos a fijarlo A ver, Ciudad Cántara estaba por aquí Justamente aquí, marcamos como destino Y venga chicos, continuamos, ya sabéis, como siempre, si os gusta la serie, compartid el vídeo con vuestros amigos Suscribiros al canal, activando la campanita con todas las notificaciones Para que cada vez que haya un nuevo vídeo, pues, estéis al tanto A ver, ¿qué le pasa a Bombeardier? ¡Ahora! Ya decía yo ¿Esto qué pasa? ¿Se bugueaba o qué? A ver, vamos a hacerle... Ascuas, por si acaso, para que no se lo cargue Vale, mira Quemado Y venga, vamos allá Ataqueala Vamos a darle... A ver, venga, con azote también, ¿por qué no? Ya sabéis, para no perderos nada Suscribiros, activando la campanita con las notificaciones Porque vendrán series como Final Fantasy VII Crisis Core Reunion Y también, como no, Resident Evil 4 Remake en Marzo He aquí un servidor Que le encanta a Final Fantasy Resident Evil, por supuesto Bueno, se escapa el Pokémon, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a esperar a que se debilite un poco más A ver si lo podemos atrapar Eh, yo diría que... Debería haber usado la Veloz Ball, ¿no? Pero bueno, no importa A ver si con esto ya... Vamos, que está quemado ¡Estás quemado! ¡Bombirdier, estás quemado! Bueno, mira, a ver Vamos a darle Ahí está, ahora sí, perfecto ¡Bombirdier atrapado! Bien Pues venga, vamos tirando Eso es Sube nivel ¡Bombirdier volador siniestro! Lo sabía, os lo dije anteriormente En la episodio anterior Que me parecía que Bombirdier era siniestro Porque el psíquico no le afectaba Y también le afectaba el hada El tipo hada, ¿no? Que le hicimos un ataque con Gardevoir Que fue brillo mágico Entonces, le afectó Pues dije, pues este es psíquico Eh, siniestro Usa la bolsa del pecho Para envolver comida Y transportarla a su nido Le encanta dejar caer objetos Que hacen mucho ruido Venga Para el PC Bombirdier Y ahora sí continuamos Con lo que nos toca Que es ir a Ciudad Cántara Venga Vamos allá A Ciudad Cántara Bien, por aquí nos dejamos un molino, ¿vale? Que era justamente por aquí Por el camino hacia Ciudad Cántara En el cual podríamos conseguir más cosas ¿Verdad? A ver, aquí tenemos a un Frograf Vale Por aquí tenemos a un Fancy A ver si vemos algún Spokeball y demás Para conseguir Vale, bueno A ver Tú, entrenadora Ven aquí Mi equipo Pokémon ha aprendido movimientos muy buenos Gracias a las MTs Venga, veamos los movimientos de esta mujer Y sus Pokémon Vale Ok Acróbata Luxio Vale, vamos a darle con Floragato mismo Hoy usaremos de verdad a Floragato bastante Contra el líder de gimnasio de Ciudad Cántara Ya que es del tipo Agua Entonces Floragato pues lo tendrá hecho Vamos, espero Porque después Los líderes suelen sacar Pokémon Del tipo que son Pero luego te sacan De otro tipo Por ejemplo Agua No sé qué Eléctrico Entonces ya hay Pero bueno Ya veremos Tengo que fabricar MTs aún mejores Ok Por aquí monedas De Gimigool A ver Mira, mira, mira Mira, aquí tenemos una Pokémon Venga, vale Vamos a subir A ver qué tal A ver qué nos encontramos aquí arriba Otra Pokéball Con Piedra Trueno Perfecto El Jolteon que vimos A nivel 50 Anteriormente Fue una pasada Bueno Continuemos por aquí entonces A ver Aquí tenemos Super Ball Perfecto Ok Tenemos dos caminos A ver Mira, mira Por aquí tenemos otro Molino Otro molino más Ultra Ball Bien Vale Poción A ver Subamos aquí A ver si aquí tenemos otra cosa más Ay Que te caes Que te caes Vale Vale, una MT Viento a fin Ah, vale Nos matamos Nos matamos Menos mal que he sacado A Mira, Idon Venga, va Sigamos Todo explorado por ahí Bien A ver Por aquí ¿Qué tenemos? Un Katsaki Los Habaneros Katsaki Ajá A ver A ver ¿Qué Pokémon es? ¿En serio? ¿Del tipo dragón? ¿Del teratipo es dragón? Madre mía Bueno, pues Por aquí No vemos nada ¡Ay, salta! Mira, Idon Quería que saltara A los Pokémon Bueno Como por aquí no hay nada más Nos podemos ir A ver Veamos Por aquí hemos estado A ver Por aquí Nos hemos pasado esto Por ir por el otro camino Este era el otro camino A ver ¿Qué hay por aquí? También Vale Ok, volvo a revivir Nada más Garra metal Otra MT Todavía no hemos fabricado En las máquinas de MT Pero bueno Imagino que Es que en realidad No hace falta, ¿no? A mí no me hace falta Desde luego fabricar En la máquina de MT Pero vamos Que en un futuro No descartamos Fabricar, obviamente Claro Vale Pluma bella ¿En serio? ¿Esto es en serio? La Arrinconada Que nos ha hecho Poción Bueno, eso es que ya Las pociones Enta miedosa Vale, a ver ¿Esto qué pasa? No sube ¡Ay, no! ¡No! Lleva el 30, ¿eh? Lleva el 30 Vale, no llega No llega Y el que diga que llega Es mentira No llega Todavía no llega Esto tenemos que ir Desde otro lado Me parece O incluso tener Una mejora más Con Miraydon No llega Bueno Pues vale Medozbol Perfecto Esto sí que lo necesitamos Un monkey por ahí Vale Por aquí ya hemos estado Pues seguimos Venga Venga Vamos a charlar Y a combatir A disfrutar De un buen combate Entrar en contacto Con los lugareños Es una parte esencial De cualquier viaje Ahí tenemos Un centro Pokémon ¡Oh! ¡Ibi! Acrobata Si llego a saber Que pasaría esto No te paro Pues ya lo sabes Vale, sí Por aquí abajo Hay cositas La exploración La exploración Es inmensa Superball Por 3 Genial 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 Aquí tenemos Una super poción Aquí tenemos Una cura total Venga Vale, a ver Vamos a ir por aquí Lujo Ball Vale, sí Ya por aquí Nada más ¿Eh? ¿Pero qué demonios? Vale, hemos subido No sé cómo Pero hemos subido A ver Veamos El mapa Vale, bueno No nos vamos a alejar Mucho de la zona Porque tenemos Porque tenemos Que ir a Ciudad Cantra Todo por la exploración Pero Tenemos que continuar A ver Aquí tenemos Un niño Que quiere combatir El Pokémon Que busco Era pequeñito Y llevaba una moneda Eh Puede ser Meow ¡Suscríbete al canal! Vale, Tinkatin No sé Qué Pokémon es este, de qué tipo No le afecta Pues no sé de qué tipo será Lucha, puede ser, hacer, yo qué sé Lo he buscado mucho, pero la hierba alta No me deja ver Bueno, ahí vemos otra base Del Team Star Vale, hueso raro Aquí hay otro entrenador Vale, no sé qué habrá aquí Pero tiene pinta de que hay algo escondido Como unas ruinas, parece ser Quiero que me den un premio maravilloso Venga, combate contra mí Jolines Necesito más victorias Como nosotros Ahora, ¿por qué no podía montar en Miraidon? Vale, sí, aquí hay unas ruinas Que no sé lo que habrá por aquí Vale, defensa X Ah, vale, aquí tenemos estos Pokémon Aquí un Númel Y mira, aquí está el Pokémon este Tampoco es que me quiero pasar ahora el vídeo entero capturando Pokémon Más que nada por vosotros, ¿no? Porque si no, no avanzamos Pero Alguno que otro me gustaría capturar, ¿no? Infortunio Vale Por ejemplo, este Númel Vamos a dar el bolazo Vamos a ir a por él Una Veloz Ball Yo creo que con eso Ya está A ver, vamos a probar Aquí la tenemos Veloz Ball Vale, ya está Númel atrapado Númel Pokémon torpe Fuego, tierra Acumula magma en ebullición en la joroba de su lomo Que transforma en una energía extraordinaria Procedente de Hoenn ¿Qué ha pasado? Que me ha dado tiempo a moverme Vale A ver Algún Pokémon más por aquí Ahí vemos un Bronzor Monedas de Kimigul Más PP No tengo remedio A ver ¿Qué te pasa a ti? Soy un desastre Se mide como se mide A ver Macario ¿Qué le pasa? Pan Pues toma Gufan ¿Ves? Ya te decía que no tengo remedio A ver Hay unas escaleras Para subir Ojo que eso No sé lo que es Vale Bronzor Vamos a por él Con Veloz Ball Vale Atrapadísimo Bien Pokémon acero psíquico Pokémon bronce Puede encontrarse en tumbas antiguas Se dice que los símbolos inscritos En su espalda Le confieren poderes extraños Vale 60 kilos Esa cosa Vale A ver El Pokémon de antes Que hemos visto ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Vale Hada acero Pokémon forja Forja su martillo Golpeando residuos Metálicos Repite este proceso Todas las veces Que sean necesarias Hasta que le satisfaga El resultado Bien Pues Me gusta el Pokémon Oye Es un Pokémon curioso A ver Bueno Sigamos por aquí A ver ¿Qué hay aquí? A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Que igual nos estamos metiendo En algún sitio extraño A ver Ah vale Es para un MT Punta pie Y aún se puede subir más Pues ya te digo Esto es súper alto ¿No? Súper Súper alto ¿Eh? ¿Un cofre? ¿What? Ey Es un Pokémon Claro Es Gimme Ghoul A ver Vale Veamos Este Pokémon ¿De qué tipo será? Es un Pokémon cofre O sea Es un Está curioso Pokémon cofre Fantasma Vive en el interior De un viejo cofre Desgastado Al no tomarlo Por un Pokémon A veces termina A la venta Por error En tiendas De antigüedades Pues mira Oye Me encanta Kimmigul Me encanta 391 Es 50 monedas De Kimmigul Oye Oye Qué chulo No sé Si lanzarme Por aquí Es que Yo no sé Si nos mataremos Con Miraidon Tirándonos abajo Pero bueno Vale Bien No puedo montar aquí Ahí está Vale Bueno Pues sigamos A ver Antiparalizador Que tenemos por aquí Vale 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 Aquí 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 Tenemos una Pokémon Ahí está Restaurar todo Menos mal Ya tenemos un restaurar todo A esas alturas Del juego Bien Pues ya no queda nada más Por aquí A ver Solamente mirar por aquí Vale Más alto Ahí está Poción Bueno Aquí tenemos otra Pokémon Con hiperpoción Aquí otra Pokémon Con hierro Vale Elixir Y ya casi Ya casi está la zona Explorada Vale Así que ya Nos vamos a ir a ciudad Cántara Jodio Raíz De energía Por aquí estaba el otro entrenador ¿Verdad? Es por donde hemos venido Vale Crítico X Para el combate Vale Bueno A ver Si nos da una recompensa Este hombre Me gustan los combates Doce A ver Amuneto puro Un amuneto brillante Y transparente Impide que los movimientos Habilidades de otros Pokémon Reduzcan las características Del Pokémon que lo lleva Interesante Bien Bueno Vamos a curar Y ahora vamos a mirar Los objetos A ver De esta tienda Y ya Nos vamos a poner rumbo A ciudad Cántara A ver A ver que tienes Vale Nidobol Acopiobol Mayabol Sanabol Superbol Y Pokebol Bueno No está mal Vamos a vender algo Como por ejemplo Podemos vender Los tesoros Que tenemos por aquí Que son Las dos pepitas Estas Los 21 Polvos Estelares La perla La perla Grande La sarta De perlas Nada Las plumas Y los huesos Raros Vale Pues ahora si Ya nos vamos A ver si por aquí Nos hemos dejado algo Pelo de Monkey Hiperpoción Vale 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 Por aquí Muchas más cosas También Por mirar Vale Venga Vamos tirando ya Chicos Vamos tirando ya Pero ya A ver si así Podemos conseguir Las cosas También de paso De camino Algunas Vamos a ir mirando Pero a lo rápido En Vamos a ir Vamos a ir ¿Qué hay aquí? ¿Es otra base? ¡Eh! ¿Qué pasa, Roman? ¿Señor director? Aún seguimos con lo de director, que me llamo Kael, colegui, Kael, métetelo en la mollera. Y ahora rebobinemos, como te iba diciendo la otra vez. Me acople a esto de la operación Stardust para aclarar dos cosas. La primera, ¿por qué la están liando tan parda los del Team Star? Y la segunda, porque a la que alguien se une a ese grupo ya no pisa un aula ni por accidente. En cierto sentido, se podría decir que Cassiopeia y yo estamos en la misma onda, aunque en su caso veo cierta obcegación con disolverlos sí o sí. Pero sabes una cosa, toda esta movida me ha permitido acercarme un poco más a ellos. Hablando se entiende la vasca, como dicen por mis lares. Nada como pararse un rato a charlar tranquilamente para ver por dónde van los tiros. Pero aún necesito más información. Por eso, quiero seguir hablando con miembros de otros escuadrones del Team Star. Así que ya sabes, cuando quieras ir a por otra de sus bases, cuenta conmigo, nos vemos. Vale, pues como está ahí la base, vamos a hacerla, ¿no? Ya que estamos y ya en el siguiente vídeo vamos por fin a Ciudad Cántara. Es que ya podemos dejar así zanjado esto de las bases, ¿vale? El tipo siniestro. Pues entonces, tipo siniestro, pues... Gardevoir es hada. El problema es que también es psíquico. Pero bueno. A ver. A ver qué pasa. ¡Alto ahí! ¿A dónde te crees que vas? Estás frente a la base del grupo siniestro del Team Star, o sea, el Escuadrón Seguin. Exacto. Y no nos mola nada que vengan a meter las narices en nuestros asuntos. Lo siento, pero si no te marchas por las buenas, tendrá que ser por las malas. Eh, espera un segundo, tu cara me suena. Tú eres romana, ¿que sí? El niñato en nuestra lista negra que no tiene otra cosa mejor que hacer que buscar bronca con nosotros. A lo mejor. A lo mejor soy ese. Ah, ¿sí? Pues a lo mejor no te conviene pasarte de listo. Bah, me da igual quién seas, de aquí no pasas. Te doy dos opciones, o te largas o nos vemos las caras. Tú decides. Acepto el reto. Ah, no soporto a la peña que va de sobrada. Prepárate que de esta te vas a acordar. Venga, vamos a ver, vamos a por esta base. Morcrow. A ver si no están muy chetados, eh. Esas otras. Ah, vale, nivel 19. Vale, perfecto. Encima de fuerte te das unos aires. Ah, que rabia más grande. Esto dices que del resto te ocupas tú, ¿no? Pues pa' ti, pa' siempre, compañero. Astrolavista. Astrolavista. La chica es nueva en el escuadrón, ¿sabes? Me temo que aún tiene que pulir un poco su actitud. Ay. En fin, voy a entrar en la base e informar a mis compañeros. Iremos todos a una contra ti si entras, así que... Tú verás lo que haces, pero yo que tú me largaría. Astrolavista. Cassiopea. Veo que te has librado de los guardias. Te encuentras ante la base del grupo siniestro del Team Star, el escuadrón Sejin. Su jefe, Anam, se encarga de la organización del Team Star y también de ponerle banda sonora. Es un tipo tan avispado como calculador y no se dejará amedrentar por la declaración de guerra. Seguramente enviará primero a los reclutas para minar tus fuerzas antes de lanzar su ataque. Contra un rival así, lo mejor es un asalto frontal y directo. Derrota a los reclutas que te salgan al paso hasta que Anam se digne a entrar en escena. Cuando lo tengas todo listo haz sonar el timbre para iniciar la siguiente fase de la operación. Borrar del firmamento al escuadrón Sejin. Bueno. Pues vamos a hacer eso. Pero primero vamos a poner el equipazo, ¿no? A ver, vamos a poner a Gardevoir por aquí. Y ya está. Yo creo que con estos tres para empezar está bien. Venga. Tocamos el timbre. Y a derrotar a 30 Pokémon en 10 minutos. Llamando a todos los miembros del Team Star. El de la operación Stardust se ha infiltrado en nuestra base. Tenemos que vengar las otras de los otros escuadrones. Y tú, intruso. Si derrotas a 30 Pokémon en 10 minutos, a lo mejor llamas la atención como pretendes. Vale. Vamos allá. Vale. Vamos allá. Vale. Vamos allá. Vale. Esto está tiradísimo, eh. Tiradísimo. Vamos allá. Vamos allá. A por el líder. Vale, perfecto Aquí tenemos a Morcrow Vale, ya está Con estos tres ya Bueno Pues lo tenemos Nosotros solos no podemos con él Hay que avisar a la jefatura Vamos Anan, ven Esta vez no nos va a costar ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos nivel Y teníamos primero que hacer Estas bases y estos gimnasios Anan, jefe del grupo siniestro Del Team Star Menuda actuación te has marcado Roman Eres todo un aguafiestas Yo soy quien lleva la voz cantante Me llamo Anan Aunque aquí se me conoce como DJ Bill Tú llámame como más rabia TD Y ahora ¿Qué tal si vamos directos al tema Sin intro ni mezcla? Tengo listo un Requiem Para amenizar tu derrota Venga, todo el mundo a la pista Que empiece la sesión Venga, que empiece Bueno, que rapidito vamos a acabar con esto Pero rapidito Así que buscando Buya con el Team Star O tienes mucho valor O no sabes dónde te metes Bueno Acabemos, ¿no? Acabemos con esto Ya Subimos las pulsaciones por minuto A ver si eres capaz de seguir el ritmo Vale, a ver Te vas a enterar Te vas a enterar Quiero usar a Gardevoir Es que quiero usar a Gardevoir Con el ataque Brillo mágico Me encantan los movimientos de tipo Hada Venga Vamos El Autostar Segin Muere Esto era la intro Los temazos me los guardo para el final Pues toma Bueno Pues Anam perdió Se acabó lo que se daba Hace algo más de un año Se acabó lo que se daba ¿Qué pasa, Anam? ¿Te ocurre algo? Nada He estado hablando con la Autoridad Suprema Porque quería consultarme algo El caso es que hemos finiquitado la mayor parte de los planes ¿Planes? ¿Qué planes? Para empezar sobre la Operación Star Y luego sobre crear un código por el que regirnos todos Últimamente estamos creciendo mucho con toda la gente nueva que está entrando Lo hemos hablado y estamos de acuerdo en que hace falta establecer unas normas ¿Sí? ¡Qué guay! Conociéndote, fijo que se te ocurre algo genial Uf, pues yo preferiría no tener que ocuparme No me siento nada cómodo con esto Sabéis que yo fui delegado y tuve que tragarme que todos se metieran conmigo por eso, ¿no? ¿Y qué esperabas? Te inventaste un montón de normas absurdas y quisiste colárnoslas Normal que la gente se rebotara y te echara a patadas del cargo No podríais tener más razón, par 10 ¿Cómo era? El espacio entre la línea del pelo y el cuello de la camisa no debe ser inferior a 3 centímetros Ciertamente unas normas fastidiosas y carentes por completo de sentido ¿Pero no veis que me estáis dando la razón? Entonces estaréis de acuerdo en que soy la persona menos indicada para la tarea, ¿no? Bueno, pero tú siempre has mirado por el bienestar del grupo Todos confiamos en ti, Ana Sin ti no habríamos llegado donde estamos ahora Tus días como delegado plasta son agua pasada Anda que no has cambiado desde entonces, tío Si tú redactas las normas, hasta yo las cumpliré ¿Conforme? Vale, 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 de acuerdo, lo haré He hecho lo que he podido El código dicta que ahora debo dimitir como jefe del Team Star Yo lo redacté y tal cual lo acato Acepta mi medalla Star, que me identificaba como jefe de escuadrón Bien, pues tenemos la siguiente medalla del Team Star Vamos avanzando en vía Stardust Y ya que estamos, la MT del DJ Para que no te la jueguen Juego sucio El usuario emplea la fuerza del objetivo para atacarlo Cuanto mayor es el ataque del objetivo, más daño provoca Supongo que la fiesta ha terminado Pero oye, me quito la gorra ante tus Pokémon Vaya fuerza que se gastan ¿Has aprendido en la academia qué movimientos enseñarles y cómo entrenarlos? Así es Y dime una cosa, ¿te lo pasas bien allí? Súper bien Ya veo ¿Qué pasa? Tú eres Anang, ¿no? Ostras, un tupé con patas ¿Qué hay, tío? ¿Le has pedido a un Waxley que te peine? ¿Puedo hablar contigo un segundo? Uf, no sé por qué me da que va a ser un peñazo Pero no tengo nada mejor que hacer Dispara Perfecto, iré al grano Al paso que vais, tenéis todas las papeletas para que os expulsen de la academia ¿No habéis pensado en disolver el Team Star y retomar los estudios? ¿Eso es lo que quieres saber? Pues mira, resulta que estamos esperando a alguien Aunque no tengo muy claro si vendrá ¿A alguien? ¿Algún amigo cercano, quizá? La Autoridad Suprema del Team Star El equivalente a la supercampeona para los entrenadores Para entendernos La persona que nos invitó a unirnos y que fundó el equipo Por eso la llamamos así ¿Y dónde está ahora esa Autoridad Suprema? Eso me gustaría a mí saber Hace ya como un año y medio que no nos contacta Estaba convencido de que Si no tirábamos la toalla Y manteníamos activo el Team Star Tarde o temprano acabaría dando señales de vida Pero entre los profes Dando la vara Con que lo dejemos ya Y aguafiestas como vosotros Cada dos por tres Igual nos ha abandonado En realidad ya había dejado caer alguna vez Que estaba pensando en dejarlo ¿Y tan importantes son para ti el Team Star Y esa Autoridad Suprema? ¿A ti qué te parece? Mira, como dirían los estirados de la academia Para mí son... Un tesoro ¿Y si la Autoridad Suprema del Team Star Es... ¿Casiopea? Puede ser, eh Yo diría que es casiopea Pero bueno, ya veremos Román He oído que Anam ya no lleva la medalla Star Símbolo de su condición de jefe Sospecho que te la ha dado a ti, ¿no? Ya veo Si en su cabecilla el Escuadrón Sejim Está al borde del colapso Anam Disculpa, tengo muchas cosas en la cabeza Con esto ya solo quedan dos bases en pie La operación Stardust va viento en popa Creo que es hora de revelarte El verdadero objetivo de la operación Se trata de derrotar A quien reunió a los cinco jefes Para crear el Team Star Y manejarlo desde las sombras La Autoridad Suprema ¿De quién se trata? Tanto su verdadera identidad Como su paradero Son desconocidos Pero se sabe que esta figura Misteriosa es quien lidera A los cinco jefes Si la derrotamos Y conseguimos que declare La disolución del Team Star Le pondríamos De una vez Punto final A esta historia Prefiere ir de incógnito Y no llamar la atención Así que ni siquiera Tiene una base Pero una cosa es segura Una vez que todos los jefes Se retiren No tardarán en aparecer Es hora de darte La recompensa prometida Te voy a cargar Unos puntos de liga En el móvil Vale Hay nuevas MTs En la máquina Enseñales movimientos fuertes A tus Pokémon Para poder seguir ayudándonos La encargada de abastecimiento Va de camino Venga Aquí está Noah Hola Roman Vaya cara Parece que acabas de tener Una conversación muy seria Guau Que la cosa no iba contigo Vaya Que hace Mirairo Con Noah Cassiopeia también Me ha mencionado alguna vez A esa figura Que maneja los hilos Creo el Team Star Y es el origen De todo lo malo Que está pasando Si no la derrotamos Me quedaré sin mi tesoro ¿Qué quieres decir? Eh Esto Tu recompensa Toma Antes de que se me olvide Materiales Bueno Pues misión cumplida Roman No dejes que te venzan Bueno Todo esto es muy misterioso ¿No? Bueno pues chicos Nos vamos a quedar Por aquí En el vídeo de hoy En el siguiente vídeo Nos vamos A Ciudad Cántara Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Derrotando La base Del Team Star Del tipo Siniestro De su jefe Líder Anam Así que ya sabéis Como siempre Si os gusta la serie Compartid el vídeo Con vuestros amigos Suscribiros al canal Activando la campanita Con todas las notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que haya un nuevo vídeo Un saludo Nos vemos En el próximo vídeo Que iremos a Ciudad Cántara Y ya conseguiremos La cuarta medalla de gimnasio Así tenemos Ahora mismo Lo que sería Lo que estamos haciendo ¿Vale? Vía Stardust 3 de 5 Senda legendaria 3 de 5 Travesía de la victoria 3 de 8 En el siguiente vídeo Ya tendremos 4 de 8 En la travesía de la victoria Porque conseguiremos La medalla del tipo Agua Muchas gracias chicos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!